Franco en 2 minutos ¿Quién es Franco? El que te cogió en el barranco ¡Hola niño! Nah, mentira Es este vikingo de acá El héroe al que todos odiamos tener en una línea Porque siempre nos termina metiendo en torre con su gancho ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuidado con este panzón Que aunque no lo parezca, pareciera que llevara botas de velocidad de movimiento Pero no, es su pasiva Si este gordo no recibe daño durante un tiempo Aumentará su velocidad de movimiento un 10% Que verás como si estuviera caminando sobre el agua Y se curará en un 1% de su vida cada segundo Primera habilidad El gancho de la muerte ¿De dónde coño sale la cadena? El gancho sí lo veo, pero what the fuck Le saldrá del orto, chamo ¡La mano! La cadena, güey, la cadena, güey Si te coge te convierte en gay Franco te lanza la cadena que se robó de mi casa Que si te chusa te causará daño físico Y te arrastrará hacia él Y la puedes combinar con el parpadeo Y arrastrar a tu enemigo mucho más lejos Segunda habilidad El papá de hipo tirará una patadota en el suelo Para imponer respeto Esta patada te ralentiza un 70% Por 1,5 segundos Causándote 360 más el 4% de su vida máxima Ultimate Ajá, mija, ¿qué es lo que? ¿Qué te estaba haciendo este carecaballo? Si querés yo me doy pija con él Vení pa' acá, mamá burra Franco te encienda a garrotazos Que te pegará más duro que tu padrastro borracho Si te coge te aturdirá por 1,8 segundos Aunque para ti serán eternos Dos horas después Veinte minutos después Dos mil años más tarde Bueno amigos Espero que te haya gustado este video Ya sabes lo que tenías que saber de este héroe Así que la próxima vez que un Franco te coja con su ultimate Ni te molestes en usar el purificar ¡Suscríbete al canal!